La Corporación Nacional Forestal de Chile autorizó el uso del avión contra incendios más grande del mundo para combatir a los 44 incidentes activos en ese país. El avión será financiado por una ciudadana chilena residente en los Estados Unidos. La información fue ratificada por el director ejecutivo de la corporación, Aaron Caviedes, quien aseguró que el avión Boeing 747-400 Supertanker fue autorizado para llevar a cabo pruebas en el combate de incendios forestales. La aeronave tiene capacidad para trasladar 73.000 litros de agua en 10 tanques distintos y puede llevar espuma o líquido retardante de fuego en su interior. Además, tiene ocho tanques de aire comprimido y logra una velocidad de 960 kilómetros por hora. La institución forestal detalló a través de un comunicado que el avión podrá realizar pruebas durante dos días en los lugares determinados sin costo alguno para el Estado de Chile. Los incendios activos al momento en Chile han consumido unas 130.000 hectáreas en los últimos días. Notimex.